Y tú me dices que solo me amas a mí Que ninguno de ellos dejaste batear ya por mí Porque tomo pa' olvidarme y dejarme loco Solo en la disco yo me muevo y me alboroto Más hice contigo y yo me descontrolo Dime si es verdad que yo soy el que te activa sin parar Y ninguno de ellos, nena, va a cambiar lo que está por mí Lo que soy por ti, lo que vivimos aquí Dime si es verdad que yo soy el que te activa sin parar Y ninguno de ellos, nena, va a cambiar lo que está por mí Lo que soy por ti, lo que vivimos aquí Se activa Baby, muévelo ya Se activa Se activa Y bien hermosa, nena, tú te ves Rompiendo suelo cuando bailas, tuve Como ninguna tú me sorprendes Bebiendo trago hasta enloquecer Y tú me dices que te aleje de aquí Que estemos solo pa' que puedas fluir Pa' que te roce y que te haga sentir Lo que ninguno te llegó a conseguir Muévelo, bótalo, súbelo, rompelo, dámelo, ese lo sé, así que dale que lo vamos a romper Dime si es verdad que yo soy el que te activa sin parar Y ninguno de ellos, nena, va a cambiar lo que está por mí Lo que soy por ti, lo que vivimos aquí Dime si es verdad que yo soy el que te activa sin parar Y ninguno de ellos, nena, va a cambiar lo que está por mí Lo que soy por ti, lo que vivimos aquí Se activa Me dimos a lo ya Se activa Se activa Ella es una diala pero le rezo a Dios Ella en la cama es un momento Yo le pongo vela pa' que salga a las dos Siempre es reluciente, está bañada en oro Dime si viene pa' hacerlo otra vez La almohada en la boca en silencio otra vez Me echo una foto pa' verla después Por si dices que no puedes en el viaje yo la haré Dime si es verdad que yo soy el que te activa sin parar Y ninguno de ellos, nena, va a cambiar lo que está por mí Lo que soy por ti, lo que vivimos aquí Dime si es verdad que yo soy el que te activa sin parar Y ninguno de ellos, nena, va a cambiar lo que está por mí Lo que soy por ti, lo que vivimos aquí Se activa Me dimos a lo ya Se activa Ya se activa, ya se cae This is excellent, empty music Like a